Dale, dale, dale Llamo, vamos Yeah' This is the remix Yeah' Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Y sé quitar tu soledad No te voy a fallar Yo sí te sé amar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Conmigo no es igual Sé que también Ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores En tu nombre escribí Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Si yo quiero decirte a ti Lo que te falta a ti Tranquila yo lo tengo Yo sé que cuando estás aquí Bien pegadita a mí Y tú sientes que te quiero Tengo muchas cosas que quiero contarte Me llevas al cielo con solo mirarte Mami sé que muchos solo quieren desnudarte No soy como ellos Yo sí puedo valorarte Tengo mi voz para enamorarte Olví a todos los malos que te habían hecho antes Esa boquita me da ganas de besarte Si no te atreves yo sí que tiro pa'lante Yo sí que tiro pa'lante Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá sembriarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente Donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confundas mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Que seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá sembriarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Que no te haga sentir mal Ya tú sabes cómo va Tiene inseca Niki, 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 niki jam Niki, niki, niki jam Manuel Turizo Va a enamorarte mami Y si es un piro Mar de flores La industria ahí Lo que tú quieres me va a necesitar Mar de flores Y llego otro día A tu vida No es que a ti no me encuentres En tu cama Abrazándote Amándote ¿Cómo vas a mirar en la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás Cuando no estemos tú y yo Por eso quiero Quiereme como me quedo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quiero Quiereme Quiero mi como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Mi amor Si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Te juro no acabaría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas, regalamos ratitos Solo un momento al sol Yo necesito que haga la difícil Végate un poquito Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel Siento lo que nadie pudo hacer Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para detenderte Siento que te va a matar la soledad Si mi vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor 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 Yeah Fargo Jacob Forever 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 One Music DJ Romy Chatter Towers Carbon Fiber Music Chatter Aplausos Zat Zat San Zat Zat Flor Bond Luz C Acabot Est Est Du Des Du ¡Gracias por ver el video!